Esta cuenta que os quiero contar empieza en un sitio que está jugando al mar en la correa viejo redol que marca a la vez las diez y las dos llega la noche y las lechutas cuentan secretas a quien las escucha en la calle oscura una lucherna y llega al camino hacia la taberna entra la espuma de un viejo lagar cinco marrinos oryeron un plan compraron un barco y oryeron volar hasta las estrellas aún más allá con sus instrumentos y sus canciones con sus pesares y sus pasiones vivieron cosas que nunca creías y vieron que volviera la travesía la ciudad y sus caros y sus caros la ciudad Tocaron el cielo, tomaron cervezas con colifeo, hicieron fiestas con las sirenas cuando salí la luna llena. Pazas de palas, dientes de oro, madrinos borrachos de las de alfosoro, alenas blancas, talias enanos y hombres cabras con los pies de barro. La 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 Gracias.